La bancada de Frente Amplio resolvió convocar a los ministros, a la comisión permanente, los ministros competentes en el tema de lo que fueron los incendios. Son el ministro de ganadería, el ministro de ambiente, el ministro del interior, el ministerio de defensa. En una convocatoria que no es una interpelación. Lo que nosotros queremos es que se entregue al Parlamento información oficial, que ustedes saben que se ha dado cuenta gota y no ha habido, en definitiva, una manifestación institucional del organismo que nosotros creemos que tiene que haber entendido desde el inicio y que en su globalidad no estuvo prácticamente presente, como es el Sistema Nacional de Emergencia. Y, por supuesto, que se traduce a nivel departamental con el Centro Departamental de Emergencia. Hay muchas respuestas que tienen que dar los ministerios para informar al Parlamento y, a su vez, nosotros tenemos también sugerencias para hacer en función de que lo que sucedió acá fue una alerta muy importante que creo que con responsabilidad todos quienes tenemos distintos lugares de inserción tenemos que estudiar qué fue lo que se pudo haber previsto, teniendo en cuenta que desde mediados del año pasado ya estaba esta seca pronosticada, teniendo en cuenta que en esos días el índice de probabilidad de riesgo de incendio era muy alto, que existía un reglamento, un protocolo de actuación justo para esa zona forestal, que era del año 2016 y que no sabemos si se tuvo en cuenta o no se tuvo en cuenta. Y después para adelante, ¿no? Hay algunas medidas que estamos estudiando. Implicó hacer un estudio del marco normativo nacional y departamental porque nosotros tenemos un ordenamiento territorial nacional previsto por ley y después tenemos los decretos departamentales. Del estudio que hicimos de las normativas no hay metraje mínimo entre las poblaciones y las áreas forestadas, que fue uno de los temas que se habló. Creemos que ahí hay mucho trabajo para hacer. Y además el impacto, por supuesto, ambiental que esto tiene, ¿no? Nosotros estamos asistiendo, estamos en pleno cambio climático y eso hace que haya algunas normativas que se van a tener que ajustar. Y bueno, son las propuestas que les vamos a hacer llegar también a los ministros. Reitero, requerimos información, la esperamos. En mi caso no quise hacer pedido de informe, teniendo tan cerca como iba a ser este 19. Ahora, bueno, esperamos al 31 en función de que dos de los ministros, por razones de salud, no podían concurrir. Y después acá en Paisandú, el lunes, hay una instancia clave, ¿no? A la cual también vamos a concurrir y vamos a tomar insumos para el trabajo. ¡Gracias!